Bella luna del mar Arranca una semana Que alegría me da verte sana y salva Donde todo Dios merece ser feliz y vivir aquí con su verdadera familia Quiero decirles Que cuentan con mi total apoyo Absolutamente todo Esto Si mi hermano soy yo Puedes escucharme Puede pasar Yo me puto ¿Dónde lo tiene secuestrado al señor León? Luz de Luna 2 Hoy 9 y 30 de la noche En América